Bueno, queridos amigos, colegas, estimados docentes, funcionarios, familiares y allegados. Es un honor para mí hablar como graduado en la Facultad de Arquitectura. Qué responsabilidad, espero no hacer ningún papelón. Primero que nada, me gustaría dar las gracias. Qué lindo poder volver a vernos en un contexto académico después de tanto tiempo. Finalmente nos llegó el día. Sin lugar a dudas, vimos momentos difíciles en los cuales tuvimos que adaptarnos rápidamente. Nuestro último año de carrera no fue para nada convencional. Creo que con decir que defendimos la tesis por Zoom ya lo resume bastante bien. Pero bueno, cuando pensaba en qué decir, se me venía a la cabeza la típica pregunta, ¿qué estudiás o qué estudiaste? A mí me pasó que desde chiquito siempre supe que quería ser arquitecto, a pesar de que en mi familia no tenía ningún arquitecto como referente. Pero siempre lo sentí como que adentro mío. Los que me conocen saben de mi fanatismo con los Legos. Y imaginarme a ese niño explorando su creatividad a través del juego y verlo hoy aquí parado me llena de emoción. Así que ante aquella pregunta, mi respuesta siempre fue decidida, arquitectura. Pero algo curioso que me ha pasado en estos años, y creo que a ustedes, colegas, también, es que al responder a arquitectura, la respuesta es prácticamente única y automática. ¡Qué linda carrera! Como estudiantes, entre las entregas, las noches sin dormir, las maquetas, las correcciones, se nos pudo haber hecho cuesta arriba, y capaz no lo vimos tan claramente. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a los que estuvieron al lado nuestro apoyándonos en todas. Cada uno sabrá y tendrá bien presente a quienes llegan dentro de su corazón. Pero efectivamente es una profesión espectacular. Es una disciplina que se le aborda de diferentes ópticas. Como arquitectos, podemos entender de construcción, de instalaciones, de gestión, de manejo de inversiones. Sabemos de distintas culturas, de distintas tecnologías. Y durante nuestro pasaje universitario, fui moviendo y aprendiendo un poco de todo. Entonces planteo la siguiente interrogante. ¿Qué vamos a hacer con todas las herramientas cosechadas a lo largo de estos años de carrera? ¿Qué buscas vos como profesional? Zaha Hadid, quien fue una arquitecta reconocida por sus edificios de formas extravagantes, y una de las figuras más importantes en las últimas décadas, dijo No creo que la arquitectura se trate solo de refugio. Debería ser capaz de emocionar, calmar y hacer pensar a las personas. Justamente, la arquitectura es más que hacer cosas bellas, atractivas o fotogénicas. Va más allá de eso. Con la arquitectura, a través de nuestro trabajo, podemos incidir en el comportamiento de las personas, modificar su actuar, generar impacto positivo en su comportamiento. Es que tenemos en nuestras manos las herramientas para literalmente construir el futuro. A través de nuestra profesión, somos capaces de cambiar nuestras ciudades y de generar impacto a nivel país. En palabras de la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Ojalá tengamos esto presente y logremos con nuestro trabajo, bien hecho, hacer la diferencia en el mundo, por más insignificante que nos pueda parecer. Hoy celebramos a 260 nuevos profesionales. Y en este punto estoy seguro de que todos acá sabemos por qué y para qué estudiamos lo que estudiamos. Así que los invito a cuestionarse cuál queremos que sea nuestro legado, cuál va a ser nuestro aporte a la sociedad, cuál querés que sea tú o ella en el mundo. Porque si lo podés pensar, estoy seguro de que lo podés alcanzar. Pensemos en grande, persigamos nuestros sueños, cambiemos el mundo. Felicitaciones a todos y a cada uno de ustedes y muchas gracias. Gracias. Gracias.